Empezamos con nuestra pequeña fuente para inciensos, esta es nuestra segunda parte y esta ya está previamente barnizada con laca y lo primero que vamos a hacer es una pequeña base dentro de esta fuente con un alambre para que no se nos queme alrededor, justo en la punta porque cuando quemamos el incienso a la hora de que se termina, cuando se termina queda quemada la base porque pues está caliente, entonces lo que sucede es eso, que se ve la quemadura lo que vamos a hacer es hacerle una pequeña basecita como pueden ver hacemos un circulito con este alambre y nos ayudamos con unas pinzas como una coronita de ángel en la que apoyemos nuestro incienso para que no toque nuestra base vamos a acomodarla, es importante que la acomoden para que no se nos vaya a caer nuestro incienso y quede a la medida podemos modificarlo después, esto es a nuestra conveniencia sobre cómo, de qué tamaño es, también es importante para saber de qué tamaño es nuestra pequeña base los inciensos normalmente vienen de una forma genérica entonces hay que procurar hacer la misma base ahora vamos a probar tres barnices diferentes el sella color es para las telas el esmalte es para las uñas y tengo también este barniz en laca plástica yo lo barnice previamente con la laca plástica entonces esa figura ya está barnizada lo que voy a hacer ahora es probar en esta cabecita que no tienen nada y vamos a ver cuando se termine de secar cuál es la mejor base en dado caso de que no tengan el barniz de la marca en este caso la marca DAS tiene su propio barniz entonces vamos a ver si nos funciona otro tipo de barniz para recubrir nuestra figura vamos a pintarlo y esto es al gusto pueden escoger los colores que quieran yo escogí en este caso pinturas base agua porque como se va a barnizar después no importa mucho qué tipo de pintura utilicen pueden usar también de aceite pero tarda más en secar que la de agua la de agua es bastante rápida entonces aquí tengo marcas diferentes de pinturas y bueno pues realmente eso no importa mucho con los colores primarios igual podemos hacer otro tipo de colores no es necesario que lo pinten como yo o pueden pintarlo como quieran como les guste yo quise hacer uno muy colorido entonces escogí la bandera de mi pulsera para hacerlo es importante que recubran toda la figura que no quede un solo poro abierto para que se vea uniforme en nuestra base siempre procuren o la mayoría de las veces pintarla de base negra para que de esta manera cuando ustedes prendan su incienso se vea el humo en la parte de abajo es importante para que pues de esta manera se puedan relajar viendo el humo que ese es el objetivo principal de tener una fuente para incienso entonces yo mi base la hice negra hice unos retoques finales en el color y los ojos los pinté de negro y aquí no se ve porque lo hice después pero la boquita también la pinté de negro para que se viera mejor al final vamos a probar la fuente para inciensos con base de alambre con alambre para que no toque la base y sin alambre para que vean como queda y porque tienen que cuidarla a menos que no les importe que se vea ahí la sombra negra de lo que deja quemado el incienso pueden agregarle dorado plateado a su figura también todos los colores que ustedes quieran y les gusten agréguenlos la mayoría de las fuentes de incienso tienen las bases negras para que se vea el humo pero pueden pintarlo de otro color que les guste aquí estoy tomando pintura dorada para hacerle unas marcas alrededor de nuestra base con paciencia para que no se nos vaya a rayar no hay prisa el último paso a seguir cuando la pintura ya está seca es barnizarlo entonces ahorita saco la cabecita para ver cuál barniz es el mejor en dado caso de que no tengan el de la marca como yo no lo pude conseguir si ustedes quieren agregar detalles finales por supuesto que pueden hacerlo a su gusto para los ojos como son negros necesitan el brillo que tienen los ojos entonces pueden escoger pintura blanca o pintura tornasol la pintura tornasol es la que tiene muchos tonos brillantes en ella y aquí les muestro cómo se ven los dedos no es dorada se llama tornasol hay muchas marcas diferentes yo tenía esta disponible les muestro cómo se ve y cuál es la diferencia entre la tornasol y la blanca para que lo noten y ustedes decidan si le agregan blanco o le agregan pintura tornasol en los ojos o si quieren dejar los ojos negros iguales a gusto sean muy cuidadosos porque la pintura tornasol porque la pintura en los ojos debe estar un poquito fresca entonces tengan cuidado con no mancharse mucho y así nos queda nuestra pieza final bueno casi final falta el barniz vamos a esperar a que se seque un poquito para después poder barnizarla el barniz es la capa protectora de nuestra pintura para que no se para que no tenga un desgaste rápido ahora lo que voy a hacer es raspar en cada lugar que aplique en el primero fue barniz en laca en el segundo fue barniz para telas y en el tercero fue el barniz para uñas ahí lo estamos raspando y se cae no tan fácil pero si se cae el siguiente para telas igual se cae pero este si se cae bastante fácil y el último que es esmalte para uñas nos tarda un poquito en caerse si pueden conseguir el barniz de la marca estaría mucho mejor como pueden ver el del barniz se cayó menos pero tuve que aplicar mucha mucha presión para quitarlo todo o la mayoría para los demás no tuve que aplicar tanta presión como lo aplique con el barniz por lo tanto en mi caso voy a utilizar el barniz para uñas para recubrir nuestra figura barnizamos barnizamos toda la figura y lo dejamos secar por unas 8 horas más o menos para que quede bien seco y regresamos para probarlo tenemos dos tipos diferentes de incienso uno con el huequito y uno liso el liso es como un incienso normal de varita se prende sin ningún problema pero no suelta humo por debajo el otro incienso que es el que se utiliza para este tipo de fuentes es un incienso de flujo lo que quiere decir que el humo en lugar de irse solamente hacia arriba se va también hacia abajo por el huequito que tiene por los ingredientes que tiene ese incienso como podemos ver el deconito liso necesita un poquito de más fuego para que se queme completamente este tuve que prenderlo dos veces cosa que no pasa con el otro incienso con nuestra base de incienso este pequeño alambre el humo no se va siempre por dentro sino que se va hacia los lados para que se vaya totalmente por dentro tenemos que quitarle la basecita se puede apreciar que ya sale por las aberturas hagan las aberturas un poco más grandecitas y tengan cuidado porque si lo pican muchas veces pues se van haciendo agujeros por dentro en los que se queda atorado el humo y ya no sale por los agujeritos entonces espero que les haya gustado y sobre todo que lo hagan y muchas gracias poder